Hola amigos de Criterio Hidalgo, hoy es lunes 6 de abril y en un día como hoy pero de 1943 se publica el libro El Principito, uno de los más conocidos en todo el mundo. Vamos con las noticias. Este domingo en Hidalgo se confirmaron dos nuevos casos positivos de coronavirus COVID-19, para dar un total de 34. Además, el número de sospechosos es de 73, mientras los fallecimientos se mantienen en 5. De acuerdo con el comunicado técnico de la Secretaría de Salud Federal, el sábado se contabilizaron 32 casos positivos del agente infeccioso. No obstante, este domingo aumentaron a 34. La mañana de este lunes, personal sindicalizado del Instituto Mexicano del Seguro Social cerró en ambos sentidos la carretera federal México-Tuxpan, en Tulancingo, en protesta por la falta de equipos de protección personal completos y suficientes, así como instalaciones e insumos para el manejo de pacientes con COVID-19. Luego de montar un plantón frente a la clínica 2 de Tulancingo, aclararon que no se niegan a atender este tipo de pacientes, pero también deben velar por su seguridad. Un grupo de pobladores de la localidad El Mandó, perteneciente a Exmiquilpan, retuvo a brigadistas del programa Hidalgo Te Nutre, mismos que ante la emergencia sanitaria por coronavirus, entregaban despensas a los pobladores en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con la Policía Estatal, personal de gobierno circulaba por la zona en un vehículo oficial para la entrega de artículos de la canasta básica a diversos hogares, pero fueron interceptados por una multitud que realizaba faenas de limpieza. Verificadores y supervisores que realizaron el levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, acusaron haber recibido amenazas de linchamiento por parte de pobladores de Metepec, así como ataques de un perro en Napateco, Tulancingo. Además, señalaron que la dependencia encargada del recuento de datos los obligó a firmar nuevos contratos para no pagarles la última de las tres quincenas estipuladas en el convenio original, que tiene vigencia del 20 de marzo al 17 de abril. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se evalúa, en caso de ser rebasado el sector salud y los refuerzos de las Fuerzas Armadas, pedir a Cuba el envío de médicos y enfermeras especializados para enfrentar la pandemia de COVID-19. A pregunta expresa en su conferencia de prensa mañanera, el mandatario expuso que se tienen buenas relaciones de colaboración con los gobiernos de China, Estados Unidos y Cuba. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales.